Un comentador sobre el asunto de los referentes desaparecidos, sobre todo va a ampliar la seguridad para el Estado de Guerrero. Bueno, estamos comprometidos con la búsqueda de los jóvenes desaparecidos, el gran compromiso del Presidente de México con el nuevo Gobernador de Guerrero. Vamos a trabajar por Guerrero, por eso vamos a poner esa asamblea donde viene a que funcionar para que aquí el S.A. no se pongan en el centro de la asamblea de los jóvenes, proyectos y programas con gente para que se pongan en el gobierno. Señor Gobernador, decía usted que los 43 de los países desaparecidos estaban de posibilidad que se pedían dinero de prisionada. ¿Se rescate? Ese es nuestro medio, la fe muere en montañas, la esperanza nunca muere y esa es la prioridad número uno, el contrato escondido. ¿Qué es lo que dice que ya le hemos visto hasta dentro? Bueno, el Gobernador, el Gobernador, el Gobernador, el Gobernador, los planes para que se suen cuando todavía no hay ninguna... Hay que prepararnos, hay que prepararnos y decir que tenemos toda la voluntad. Es un escenario, el escenario no deseado, el escenario terrible, catastrófico, el escenario optimista por el que nosotros estamos trabajando es encontrarlos conmigo. Muchas gracias. Señor Gobernador, ¿cuál opinión sobre la manta? ¿Dónde dice que lo que está vivo? ¿Dónde dice que está vivo? Bueno, es una esperanza. Yo estoy dispuesto a ir a negociar con los señores a donde me digan. ¿Habrá diferencia en este gabinete ahora que se está formando con personas bien calificadas? Pues miren, ya volvió, le hicimos los primeros cambios, vamos a continuar así. Y qué bueno que dicen que son buenas personas los que van a trabajar conmigo. Trabajen ustedes conmigo también. Muchas gracias. Muchas gracias.